En relación al incidente de anoche, yo quiero reconocer y felicitar, porque en una ocasión hablamos de que los blogs y las páginas web, hay mucha gente que le da un mal uso para cosas sucias y feas, pero anoche yo tengo que reconocer el trabajo extraordinario que realizó Duarte101.com con una cobertura al instante del incidente Duarte101, don Freddy. ¿Qué es eso? Una página web, un blog, donde Joan, Joan Guerrero, hizo un maravilloso trabajo recolectando toda la información, a los pocos minutos ya tenía el video. O sea, él tiene su noticiario ahí. Todo, todo, el último, o sea, era un update a las 1 y 30, después a las 1 y 45, a las 4 de la mañana todavía estaba subiendo información. Tremendo. Tremendo. Fue un blog para la escuela. Lo felicito. Ese es un blog de 8. Sí. Hay un blog de 8. Pero vamos a felicitar.